Saludos Loconas y Locones, yo soy el Locon Gamer y les traigo una nueva noticia Pues bien ha salido esta noticia y es que AMD lanzara una nueva tecnologia Que podria aumentar la potencia de Playstation 4 Pro Esta tecnologia se llama Rapid Pac-Man Y segun se dice podria aumentar la potencia de la Playstation 4 Pro Pues bien antes de todo vamos al mambo y vamos alla Muy bien como ya dije vamos a hablar sobre esta noticia de que Playstation 4 Pro Podria aumentar su potencia con esta nueva tecnologia de AMD, Rapid Pac-Man Segun dicen aumentara la potencia de esta consola A mi realmente me parece que Playstation 4 Pro es la nueva Geizen 6 Todo el mundo sabe que ha visto este anime de Naruto Geizen 6 es un personaje donde cada vez el va abriendo puertas y se hace mas fuerte Pues bien Playstation 4 Pro es la Geizen 6 de las consolas En vez de abrir una puerta, Playstation 4 Pro abrirá un nucleo Cada vez que lo necesite se activaran los 8 nucleos y cuando esto pase Realmente será realmente será la consola ultra mas potente de todos los tiempos Porque recuerden cuando Geizen 6 abrio la octava puerta Eso fue algo sorprendente Imaginense que Playstation 4 Pro realmente abra su octavo nucleo Realmente sería como una maquina super potente nuclear con una gran carga grafica Muchos me dirán loco que estas diciendo Solamente lo estoy cogiendo a risa Porque todo el mundo sabe que eso es imposible Que pueda tener un aumento muy grande o muy insignificante Que se vea como algo como por ejemplo que le llegue a Xbox One X Que con esta noticia tratan de vender humo Diciendo que si que va a ser mas potente Ya saben publicidad Realmente seguro no se va a notar Es una tecnología Se acuerdan de DirectX 12 Todo lo que se decía Que DirectX 12 iba a hacer esto Que iba a hacer lo otro Y se quedó en humo realmente No he visto ningún cambio De DirectX 11 al 12 Pongo un videojuego y realmente va peor Aunque si me hablan de Buscan Ahí si que realmente en las tarjetas AMD Se nota un gran desempeño Pero dudo realmente que este Ravis Gamepad Como se llama esta tecnología Vaya a darle mucha mas potencia A la Playstation 4 Pro Aquí realmente están vendiendo humo No se dejen engañar Que le están vendiendo humo Le van a querer poner como que esta consola Va a doblar su potencia Te van a decir Ah mira si te compra la Playstation 4 Pro Ahora será mas potente Con esta nueva tecnología de AMD La nueva Geysensei de las consolas Señores todos saben como es Sony Que vende humo Y ahora quieren opacar a la Xbox One X Dando estas noticias Que su nueva tecnología Que su nueva esto Pero si Playstation 4 Pro la tiene Porque tampoco Xbox One la puede tener Ya que ambas tienen la misma arquitectura de AMD Entonces si Playstation 4 Pro lo hace Xbox One X creo que lo haría No estoy seguro Solamente estoy diciendo por lógica Ya que las dos usan AMD Y usan el mismo Jaguar Creo que se llama Si mal no recuerdo Este procesador Esta APU Pues bien No se dejen engañar Solamente están vendiéndole humo Le van a hablar muchas cosas técnicas Le van a hablar Que esto Que lo otro Mucho bla 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 Pero no Le están vendiendo humo Como es posible Que una consola De 4.2 Teraflow Llegue a 8.4 El doble Entonces Playstation 4 Pro Ya es más potente Que Xbox One X Y aún no ha salido Y ya con esta tecnología Voila Es más potente Si Xbox One X No la tiene Entonces Está perdida Porque Sony Al estilo Gai Sensei Abrirá Lo que es Como quien dice Su octavo núcleo Y será Mucho más potente Y mucho más poderosa Que la Xbox One X En mi opinión Ya dejándonos De tantas bromas Y tanto Como se dice En mi país Relajo O ya dejándonos De bromas Esto Es Vender humo A un extremo Máximo He sido usuario De PC Ya casi 15 años Le he dicho Siempre Soy usuario De PC Y esto es Imposible Que con una Supuesta Tecnología De 4.2 Te llegue A 8.4 Teraflop Eso es Imposible Esto es Una Vendedera De humo Pero De un humo Que es Mucho más fuerte Es un humo Concentrado Es como Humo en humo Si hueles Ese humo Te vas A intoxicar En menos De 5 segundos Porque El humo Que se está vendiendo Con esta Supuesta noticia Y esta Supuesta tecnología Es Bastante grande Pues bien Si te gusta Mi canal Y te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quite A que A loquear Por ahí Hasta la próxima Y recuerden Que Playstation 4 Pro Es la nueva Geysensei De las consolas Hasta luego Gracias por ver el video.